¿Qué es el plenario departamental del Frente Amplio? Para el periodo que se viene para las elecciones del mes de mayo. En ese sentido, se reunió en un clima profundamente unitario. Allí elegimos a tres valiosos compañeros, al maestro Pablo Ponce de Cardona, al doctor Eduardo Poloni de Dolores, al ingeniero agrónomo Inocencio Bertoni de Mercedes. Y bueno, en el día de mañana vamos a estar abundando en esta temática en una conferencia de prensa que vamos a estar realizando a la hora 17 en la sede central del Frente Amplio en Mercedes. Estos tres candidatos, bueno, de alguna manera representan o pertenecen, más allá de que son dirigentes departamentales, a Dolores, Mercedes y Cardona. ¿Esto estaba preestablecido o fue circunstancial la propuesta de los nombres que, bueno, refirieran a estas tres localidades? Bueno, que los tres compañeros estén insertos geográficamente en distintas zonas del departamento no significa que, más allá del apoyo que ha habido en cada uno de esos lugares, han contado con el apoyo los tres compañeros de todo el departamento de Soriano a nivel del Frente Amplio y nos están representando absolutamente a todos. O sea que no es que esto se trate de una federación, sino de tres valiosos compañeros dirigentes departamentales que tienen todas las capacidades y las credenciales suficientes como para poder llegar a la intendencia departamental en lo que entendemos que es fundamental para terminar con décadas de clientelismo y de problemas que tenemos que superar.